Las proyecciones sobre la producción en la batería Rabasa la colocan para el año 2024 como una de las más importantes de todo el país, incluso superando las expectativas del 2006 cuando empezaron a realizarse las primeras exploraciones en el municipio de Aguadulce. Los alcances de la producción diaria de crudo y aceite no solo fortalecerán a Pemex en el mercado internacional, sino que también se verá reflejado en las contrataciones de más trabajadores y servicios que robustecerán el sistema económico de la ciudad. Se fortalece la industria. El nuevo boom petrolero del siglo XXI llegará por tierra con el campo Rabasa, donde se produce 17.000 barriles de crudo al día, y por agua, con las plataformas marinas Ocli y Cagua, donde se produce un total de 23.500 barriles diarios de aceite y 30 millones de metros cúbicos de gas natural. A través del oleogasoducto de 16 pulgadas, que inicia desde el corazón del Golfo de México, cruza una línea directa de más de 16 kilómetros, en la cual se traslada la producción del mar a la tierra directamente al campo Rabasa. En el mar, las enormes estructuras de hierro pueden ser vistas desde la costa Hidrómila. La plataforma Cagua 1 se ubica en Cuauhtemoxín, perteneciente a Cárdenas, en el estado de Tabasco, y a 10 kilómetros de distancia se ubica Ocli 1, en el ejido Tortuguero, en Aguadulce, al sur del estado de Veracruz. A esta zona se le conoce como el polígono AE-0148 o Chiquil, en la cual, a más de 3.000 metros de profundidad sobre el lecho marino, se extrae el crudo. Los equipos trabajan de manera permanente y sin descanso durante todo el día y toda la noche, reportando una producción diaria de 25.500 barriles de aceite y 30 millones de metros cúbicos de gas. Según proyecciones de la empresa petrolera, ambas plataformas y la construcción de una tercera alcanzarán una extracción de 75.000 barriles de crudo al día. Incluso, se tendrá que instalar una segunda red de traslado, mar y tierra, que podría ser de 32 pulgadas, debido a que la de 16 resultó insuficiente, revelaron los obreros que trabajan en dicho proyecto. En tierra, según datos oficiales de los cuales tuvo acceso el corporativo Imagen del Golfo, en esta zona operan aproximadamente 44 pozos petroleros, de los cuales producen 17.000 barriles aproximadamente. En la misma batería que se localiza sobre el kilómetro 6 de la carretera antigua Aguadulce-Coaxacualcos, al menos tres equipos de perforación trabajan en labores conocidos como linderos, donde a más de 4.000 metros de profundidad están buscando extraer el hidrocarburo. Las cifras alcanzadas proyectan a que la batería Rabasa podría convertirse en un complejo petrolero en los próximos años. Actualmente, el gas y el crudo, que pasan por un proceso de purificación, son enviados al complejo procesador de gas la venta en el estado de Tabasco. Actualmente, el activo integral 5 presidentes reporta 56.000 barriles de crudo al día, derivado de todos los equipos que administra, cifra que en los próximos meses se superarán, debido que los trabajos de perforación en la zona sur del estado se han reanudado. Desde Aguadulce, para el Corporativo Imagen del Golfo, Miguel Ángel Rodríguez.